Finalmente parecería que esto llegó a su fin Luego de un tiempo sin hablar me dijiste ando joya Como si no necesitara nunca más de mi Si preguntan lo prefiero así Que andé feliz en la tuya y si me dijiste a por qué Sabes que te enchulo la fiesta, caigo con fernet No seas por miedo a lo que vaya a ser Pero hay algo que se escuchaba en tu voz Aunque no me lo digas, sé que me extrañas tanto como yo a vos Y sé que no te mereces otra canción Y que te lo he acostumbrado que sea mi inspiración Ya vendrá otra cosa que a mí mime el corazón Y luego lo envidia al piso Y sé que I'm a fool And that's a broken world Un niño eterno que busca Un poquito de amor Aunque me quieras quebrar Que andé llorando por vos Te salió mal esa parte Pero que bien lo cagaste Amor Yo no sabía que quererme era dejarte Soñar en grande, cambiar de aire, mostrar mi arte Era abandonarte Ingenuo en que estarías orgullosa En ver todo lo que logré sin la ayuda de nadie Algún día seré padre, ya no serás contigo Dejaste claro que solo te preocupa tu ombligo A pesar de la distancia Tú contabas conmigo y traigo lo que pienso Por eso sigo Y sé que no te mereces otra canción Y que te lo he acostumbrado que sea mi inspiración Ya vendrá otra cosa que me mime el corazón Y luego lo envidia al piso Y sé que amor Un niño eterno que busca Un poquito de amor Aunque me quieras quebrar Y andé llorando por vos Te salió mal esa parte Pero que bien lo cagaste Amor Que divino Que divino Que divino